lecciones de la biblia a continuación hola bienvenidos esto es bio channel plus y su programa lecciones de la biblia hoy estudiaremos la escuela en el más allá leo un texto de segunda de corintios 4 17 y 18 porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria no mirando a nosotros las cosas que se ven sino las cosas que no se ven pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas esta semana estamos explorando ya por fe lo que va a venir muy pronto un nuevo reino una nueva situación que cambia totalmente la vida que estamos viviendo aquí desafortunadamente la mayoría de las personas han perdido la trascendencia de este evento que se llama la segunda venida de jesús y un nuevo reino les parece a muchos que aquí nos vamos a quedar que aquí vamos a vivir eternamente no aquí somos temporales esta vida es temporal pero para no perder la fe en el futuro y en lo que dios ha dicho hay que hacer caso a lo que pablo ha dicho en el texto de hoy no miren las cosas que se ven la casa el carro mi educación mi prestigio mis títulos mi dinero mis capacidades mis problemas la pandemia no miren eso por favor miren las cosas que no se ven qué es lo que no se ve que yo puedo vivir aquí planeando ya vivir en el reino de los cielos que puedo acuñar aquí los hábitos en mi vida en mi familia de aquello que nos va a acompañar en el más allá es una idea que la biblia la remacha muy bien y ojo hoy vivimos aquí en la tierra y muy pronto viene cristo y según apocalipsis 20 vamos a ir a los mil años en el cielo en primera de tesalones ciencias 4 dice seremos resucitados vendrá ahí sí el arrebatamiento todos juntos y nos iremos con cristo lo completa apocalipsis 20 mil años y después de terminar esos mil años de paseo en el cielo de vacaciones recibiremos terapia es para pasear es para resolver muchas cosas nos regresará aquí a la tierra en apocalipsis 21 va a ser el juicio va a ser una nueva creación y luego comenzamos la vida en la tierra nueva por eso todos nos estamos preparando para ese evento déjame decirte que las siguientes personas no tienen cabida en ese plan flojos perezosos acomodados facilistas mediocres indisciplinados porque porque allá va a haber grandes proyectos por emprender habrá un desarrollo infinito y sólo eso podrá ser posible si nosotros tenemos la disciplina para hacer las cosas aquí como dios pide entrégate al señor pégate a él y dile señor tal vez a mí no me han salido las cosas bien pero a partir de hoy las quiero hacer de tal manera como si ya estuviera en la escuela del más allá soy daniel herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones